Gente, vamos con varias noticias importantes del Barcelona, como por ejemplo el acuerdo ya cerrado con un internacional en estas últimas horas y una maravillosa noticia sobre Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a ver que tres futbolistas, tres pesos pesados del Barça podrían salir la temporada que viene. Desde la llegada de Laporta a la presidencia del Barça se ha hablado de la misión que tiene este en la reconstrucción de la entidad, tanto financiera como deportivamente, teniendo como objetivo fundamental para lo segundo mantener a Leo Messi como el líder del proyecto, ahora encabezado en el campo con chavales como Pedri Ansu Fati, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Ricky Puig y hasta Ileix Moriba. Pero en el camino, el presidente deberá hacer caja también si quiere darle más explosividad al futuro del conjunto culé con el fichaje, por ejemplo, del noruego Erling Haaland. Para ello, y teniendo en cuenta la situación económica, Laporta tendría pensada ya la venta de jugadores que ahora mismo son de los activos más valiosos que tiene. El primero podría ser Antoine Griezmann, quien sigue sin dar los pasos que se esperaban cuando se le fichó. En la misma situación se encontraría el brasileño Philippe Coutinho, además del delantero danés Martin Bradwhite, quien de a poco se ha convertido en un jugador por quien muchos en Europa le echan el ojo. Lo que está claro para el presidente de los culés es que la vieja guardia de la masía, formada por Messi, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto y Gerard Piqué, serán los únicos jugadores irreemplazables y no se debatirá su futuro a corto o mediano plazo, a no ser por una decisión personal de los mismos futbolistas como en el caso del argentino, si en definitiva se marcha el próximo verano. Por lo demás, se escucharán ofertas desde ahora hasta la última semana del venidero mercado de transferencias. El plan sería que jugadores como Griezmann, por quien se pagó 120 millones, siga viendo minutos y demuestre que está medianamente en la élite. Todo para usarlo en una operación que signifique hacerse con Haaland. De Coutinho se espera lo mismo, que recupere y protagonice buenas actuaciones en el final de curso. Luego hablaremos más a fondo del caso del brasileño. Bradway sería el paso para que los culés concreten una vieja aspiración. Por fin traer a Depay, como tanto lo ha anhelado el entrenador neerlandés Ronald Koeman, de no lograrse entonces intentar con el Kun Agüero, quien además podría ser la carta para convencer a Messi de quedarse. En conclusión, la misión de Laporta es sacar cerca de 300 millones, pero sin tocar a Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Busquets, Messi, De Jong y Jordi Alba, además de Pedri, Ansu Fati, Araujo, Mingueza, Dest, Ricky Puig y Francisco Trincao. Por tanto, este es el plan detallado de Laporta para poder fichar a Haaland. Vamos ahora a hablar, chicos, de Andrés Silva y es que lo sitúan en la mira del Barcelona. Autor de 22 goles y 7 asistencias en los 26 partidos que ha disputado esta temporada, el portugués Andrés Silva parece haber dejado ya muy atrás las dudas que levantó su irregular paso por el Milan. El delantero de 25 años ha encontrado en el Leintrack de Frankfurt el entorno adecuado para madurar. Su progresión en estos dos últimos cursos no ha pasado desapercibida. De hecho, en días previos los medios ya han señalado que Luso ha logrado llamar la atención del actual líder de la Liga Española, el Atlético de Madrid y de uno de los grandes de la Premier, el Manchester United. A ellos se sumaría ahora el Barça. Según cuenta el diario Bild, aunque el club culé no ha establecido por el momento contacto alguno con el jugador o el club germano, no resultaría extraño que el nuevo presidente, el abogado Laporta, aproveche las excelentes relaciones que mantiene con su agente, el mediático Jorge Méndez, para favorecer su aterrizaje en el Camp Nou. Silva, que ya conoce la Liga Española tras actuar como cedido en el Sevilla, durante un curso podría encajar en ese perfil de 9 que anhela el Barça. Eso sí, su fichaje exigiría un importante desembolso, ya que el Leintrack desea ingresar al menos 40 millones de euros con su venta. Esta cantidad resulta un importante hándicap para un combinado azulgrana que arrastra serios problemas económicos y que además podría fichar a Memphis Depay, el gran anhelo de Koeman sin coste alguno. Recordemos que acaba contrato este próximo 30 de junio, por tanto aquí dejamos el interés del Barcelona, pero se antoja bastante complicado tener que pagar 40 millones de euros por el futbolista. Vamos ahora a hablar de Filipe Coutinho, y es que Laporta ha rebajado aún más el precio del brasileño. Otro de los problemas que debe solventar el Barça en estos próximos meses es la situación de Coutinho. El atacante del cuadro Blaugrana comenzó la temporada con la intención de ganarse un puesto en el once titular de Koeman y lo llegó a conseguir, pero la grave lesión sufrida por el brasileño a comienzos de este 2021 torció todos los planes, sobre todo porque el Barça se está perdiendo el rendimiento del atacante, un jugador que podría aumentar las prestaciones ofensivas del conjunto culé, pero también porque la intención primordial de la dirección deportiva Blaugrana era desde un primer momento la de dar minutos y rodaje a Coutinho con el objetivo de venderle este próximo verano y recuperar parte de la inversión realizada cuando se pagó un traspaso por su fichaje procedente del Liverpool. El Barça ya abonó una cifra de más de 100 millones de euros por su fichaje y es consciente de que esa cantidad no la volverá a recibir por su salida, pero sí al menos un 50%, o ni siquiera eso. Y es que según las últimas informaciones que emanan del entorno de la actual junta directiva, John Laporta ya habría rebajado más el precio de salida del jugador, ubicándolo en 40 millones de euros. De momento con el jugador lesionado y sin ofrecer rendimiento sobre el terreno de juego, ningún equipo llega a ofrecer esa cifra. Serán claves las últimas jornadas cuando el brasileño reaparezca y pueda aportar cosas a Kuban y sus intereses. Por tanto vamos a ver si el Barcelona consigue una buena cantidad de dinero por Coutinho, pero el precio de salida sería de 40 millones. Vamos ahora a hablar chicos de Ansu Fati. Y es que el canterano es una de las grandes esperanzas del barcelonismo en el futuro. El canterano explicó sus inicios en el club y dijo lo siguiente, el Barça fichó primero a mi hermano y después me fichó a mí. Me costó mucho venir porque tenía toda mi vida en Sevilla, mis amigos me cuidaban muy bien, pero fue llegar aquí y ya no quise irme, aseguró a Esquire el futbolista. Explicó a Ansu Fati sus sensaciones en el inicio de su estrellato y dijo cuando fue el boom de mi debut, no mire mucho las redes sociales porque sabía que hablarían de mí. Si te lo crees demasiado, no rindes igual. Además, llegar al primer equipo y debutar no es lo más difícil. Lo más complicado es estar allí muchos años. Es muy desagradable jugar sin público. Uno quiere ser futbolista por la afición, por celebrar un gol con ellos. Además, con público sales más concentrado al campo, porque como juegues mal sabes que te van a pitar. Ansu se ha convertido en el nuevo embajador de la marca de Coches Cupra. Se une, por tanto, de esta manera a Marc André Ter Stegen como imágenes de la marca en el Barcelona. Por tanto, muy claro a Ansu Fati. Me costó venir al Barça, pero fue llegar y ya no quiere irme. Vamos a acabar hablando, chicos, del acuerdo que tiene el FC Barcelona y sus cifras con Eric García. Y es que el primer fichaje del era la puerta en el Barça ya es oficioso, aunque se gestó antes de que la nueva cuenta directiva asumiera el cargo. Se trata de Eric García, central del Manchester City, que acaba contrato en unos meses y se sumará al plantel de Ronald Koeman como agente libre, es decir, sin coste de traspaso para su incorporación. El acuerdo, según fuentes cercanas a la Barça, se ha cerrado sin mayores complicaciones, pese a que no se hará oficial hasta dentro de unos meses, cuando la temporada ya haya concluido, pues así lo han solicitado las partes inmiscuidas en el asunto. Serán cinco años de contrato hasta 2026, con un salario adecuado a las complicaciones económicas que atraviesa el club, pero que en todo momento han sido aceptadas por el jugador. Un fichaje excesivamente necesario para un Barça que ha sufrido lo indecible en su posición de defensa central, la lesión de larga duración de Gerard Piqué, el pésimo nivel mostrado por un tití, los constantes errores del englet, más las lesiones de Ronald Araujo. Eric García es un zaguero con una salida de balón más que aceptable, contundente a la hora de salir al corte y robar el balón, efectivo en la carrera para corregir un error de un compañero. En definitiva, un defensor que ya es internacional con la absoluta de España, uno de los proyectos más interesantes de jugador que llegará al Barça, sin costar ni un solo euro a las dañadas arcas del cuadro azulgrana. Por tanto, chicos, no se hace de manera oficial ni se hará a corto plazo, pero Eric García es el nuevo fichaje del FC Barcelona para la temporada que viene. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!